Hola, ¿cómo estás? Bueno, gracias. Bueno, gracias. Me, too. Estoy bien, gracias. ¿Qué te gustaría beber? Quisiera, por favor, Coca-Cola. Me gustaría la manada de frambuesa. ¿Qué te gustaría hacer un pedido? ¿Qué le gustaría? El burrito de verde. Esto suena bien. Me lo llevo. Tendré el burrito de pepoles y queso por favor. ¿Eso es todo? No, también. Quisiera tanta escrita y salsa. Y quiero probar la crema de hielo de las profundas fritas. Oh, gracias. Oh, sí. Aquí me paro en la puerta Y hoy les tenía que a cantar Y a los mentados madrueles Pido permiso pa' atrás ¡Que viva!